¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los indígenas te traen este ritmo sin igual Este ritmo sin igual los indígenas te traen ¡Hey, hey! ¡A bailar! ¡Hey, hey! ¡A gozar! ¡Hey, hey! ¡A bailar! ¡Hey! Música Con charango y con zampoñas hoy les vamos a tocar Con charango y con zampoñas hoy les vamos a tocar Los indígenas te traen este ritmo sin igual Este ritmo sin igual los indígenas te traen Hey, hey, a bailar, hey, hey, a gozar Es de Seattle Pository El maní Música Y ya, hey, 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 hey ¡Viste!